Yo soy del oriente Donde nace el sol No soy samurái No corto Yo me visto igual que todos Cuando me enamoro Yo lo entrego todo Tú eres un bombón latino Y yo quiero estar contigo Vamos a empezar bonito Me quiero presentar Konichiwa Mamacita Pégate más Porque después Tienes que probar el japonés Japonesa Ven, pégate más Porque después El latino te lo hace como es Tienes que probar el japonés Naota toma nota Las latinas son bombas Bailan reggaetón Al ritmo que le pongas Cintura pequeña Pero un big, big booty Es mejor que tú te apures Porque no fuimos soltú Cintura calle En cada esquina del barrio Hay fiesta Y nadie se va a casa Hasta que el sol aparezca Como son las cosas Por la pom, pom, pom Voy a poner a todas esas chicas A bailar reggaetón Ocina todo y baila como yo La noche apenas comenzó No, no rompas esta conexión Que está creciendo entre tú y yo Pégate a tu rom, más duro Ven, ven y llame tu corazón Konichiwa, japonesa Ven, pégate más Porque después El latino te lo hace como es Mamacita Pégate más Porque después Tienes que probar el japonés 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 Tienes que probar el japonés